14 creencias de la edad media que hoy nos hacen llevarnos las manos a la cabeza La edad media fue un periodo de tiempo muy largo en el que tuvieron lugar numerosos avances sociales Pero también hubo una serie de creencias que hoy en día aún nos sorprenden En esta etapa la religión se abrió paso y hubo una gran preocupación por el diablo y por la vida tras la muerte El conocimiento científico y médico todavía era muy limitado Por lo que no era sorprendente que una buena cura para la epilepsia fuera la sangre de un gladiador La llegada de la edad moderna dio un nuevo impulso al comercio y al contacto entre los continentes facilitando las relaciones En este top te traemos 14 creencias de la edad media que hoy nos hacen llevarnos las manos a la cabeza En el puesto número 14 una cierta combinación de notas musicales convocaba al diablo De hecho la iglesia prohibió que se tocara el tritone porque la combinación sonaba de manera diabólica Si alguien era sorprendido tocándolo terminaba entre rejas En el puesto número 13 los monjes antiguamente tenían que reescribir a manos cientos de libros Y por eso era frecuente que cometieran errores Sin embargo no querían admitirlos y echaban la culpa a Tritibishus Un pequeño demonio que era el que se encargaba de ellos En el puesto número 12 los dientes agujereados te hacían mejor guerrero Solo cuando un luchador estaba considerado como uno de los mejores podía modificar sus dientes Y de esta manera se sabía perfectamente cual era su estatus social También había guerreros que se los agujereaban porque creían que así luchaban mejor En el puesto número 11 los bebés no sentían dolor Puede parecer una tontería pero lo cierto es que solo hace 30 años que se demostró que esta afirmación era falsa La creencia era que sus cerebros estaban demasiado subdesarrollados como para sentir dolor Por lo que las operaciones se hacían sin anestesia En el puesto número 10 los animales podían ser juzgados Tenían que comparecer ante un tribunal a escuchar los veredictos por sus supuestos crímenes Muy malos pasaron los gatos ya que se consideraba que eran el enviado del diablo y cuya población disminuyó significativamente En el puesto número 9 algunos animales nacían de la nada El pensamiento generalizado era al que moho, las lombrices o los insectos podían aparecer simplemente desde la basura, la suciedad o el polvo Era bastante fácil comprobar el error pero no lo hicieron En el puesto número 8 los castores eran peces Sufrían mucha persecución porque sus testículos eran muy valiosos para la medicina Al estar tanto tiempo en el agua se le consideraba un pez más En el puesto número 7 había espíritus malignos en las coles de Bruselas En la Gran Bretaña medieval se pensaba que había pequeños demonios escondidos en los brotes Si alguien se comía uno se producía una intoxicación alimentaria Igual lavando la verdura se habría solucionado el problema En el puesto número 6 las abejas eran pájaros Se pensaba que eran aves pequeñas que no solo producían miel Sino que también tenían batallas contra otras colmenas hostiles Si una abeja rompía la ley de su colmena se pensaba que moriría por la culpa En el puesto número 5 existía un enorme continente en el Pacífico Se trataba de una enorme extensión de tierra que se había terminado hundiendo La historia decía que gradualmente había empezado a hundirse hasta desaparecer bajo las aguas En el puesto número 4 la sangre de un gladiador podía curar la epilepsia Es una costumbre que venía desde los romanos ya que se hacían sacrificios antes de los combates Que les otorgaban fuerza y resistencia Por eso se pensaba que la sangre de los gladiadores tenía efectos milagrosos En el puesto número 3 las brujas guardaban los genitales masculinos como mascotas Se decía incluso que eran capaces de comunicarse entre ellas a través de los genitales Y que incluso los ponían en nidos y los alimentaban En el puesto número 2 y casi terminando Había pequeños seres en el esperma De hecho hasta el siglo XVIII se pensó que los humanos ya estaban formados Y que lo único que tenían que hacer era crecer en la incubadora que era el vientre de la madre Y en el puesto número 1 el corazón se enterraba separado del cuerpo de la persona En el siglo X se puso de moda entre las clases más ricas El enterrarse en lugares distantes a donde habían muerto Pero el transporte del cuerpo era muy difícil Solución, enterrar el corazón allí donde no podía llegar el cuerpo Si te ha gustado este video no olvides de compartirlo con tus amigos Suscribirte a nuestro canal Apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones Y darle un like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!